Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que ca, en la discoteca Que calor Para la muñeca Por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mol, 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 mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Esto se va a hacer Que calor Que ca, en la discoteca Que calor Y acá Para la muñeca Por favor Que ca, en la discoteca Que calor Y acá Para la muñeca Por favor Que calor Que calor Y acá En la discoteca Que calor Y acá Para la muñeca Colombia It's not Colombia Alright Colombia Not Colombia Colombia Nego No quiero, no quiero, no quiero, no quiero